Dice, sea f de x la función logaritmo neperiano de x. Antes de calcular el área, que facilita, me piden otra cosa. Dice, calcula la ecuación de la recta tangente a la grafica de f en el punto de asis a x igual a 1. ¿Os acordáis la recta tangente? La voy a hacer, pero veo que no. La ecuación de la recta tangente es la que a mí me gusta. Me dan el x sub 0, que es 1. ¿Y qué hago? Pues yo opero siempre igual. Digo, me da x sub 0. Hago f' de x. Hago f de x sub 0. Es decir, f de 1. Que sería logaritmo neperiano de 1, que es 0. Hago f' de 1. Sería 1 partido 1, que es 1. Y luego lo sustituyo aquí. Sería igual a f de 1. 0. Más f' de 1. 1 por x menos x sub 0, que es 1. Y la recta tangente en ese punto es x menos 1. Estaba mal que lo diga, pero no pensar. No pensar. Hay que ejecutar. Esto no lo he ordenado tarde a mil décimas de segundo. Y no se equivoca nunca. ¿Por qué? Porque no piensa. Como no piensa, uno se equivoca. Dice, ay, ¿esto cómo era? No sé qué, no. Tengo la fórmula ahí y la aplico y yo... Dejarme tontería. Que es un poco más sheldon. Y menos, es que no soy humano porque hago matemática. ¡Tonto! Una de las cosas que no hace humano es poder llevar a cabo algoritmos. Pero si tú no lo eres, ya está. Cosas que no puede hacer un mono o un... Tú puedes hacerlo. No sé. Pero te hace menos humano eso. Dice, ¿vos has recinto comprendido entre la gráfica de F igual a X menos 1? Que es la tangente, que te la dan en el apartado, y la recta X igual a 3. Vamos a ver. Esto lo puedo borrar ya, ¿no? Esto la gente lo dicen. La gente del otro lado, para no nombrar a nadie. Es que... Es que las humanidades... Digo, ah, que esto no es humano. ¿No? Esto lo he inventado Pirri. Es que las humanidades... Es que la gente que no lee... Digo, no, no. Yo leo, entiendo. Y... También hago esto. Quiero decir que no son dos cosas... Pero hay gente que, pues... Como no ha podido con las matemáticas o con las físicas, no ha podido, pobrecito... Empieza a meterse a dar contra los demás. Muy triste. Dice... El borde de retomple dentro de la gráfica de F igual a X menos 1 y la recta X igual a 3. Yo tengo que dibujarlo. Vamos a ver. Logaritmo neperiano de X. 0 no existe. 1 es 0. E es 1. Yo es para dibujarlo nomás, ¿eh? Luego tengo... Luego tengo... Y igual a X menos 1. 0 menos 1. 1 es 0. 2 es 1. Y la recta X igual a 3. Vamos a hacernos... Una composición de lugares. Lo que me sale. Vamos a ver. Voy a dibujar esta de verde. Logaritmo neperiano de X en una cosa así. Uy, qué mal. Pero es así, ¿qué le vamos a hacer? X menos 1 es... ¿Vale? Y luego, X igual a 3. Es eso. Entonces, ¿por qué me dicen X igual a 3? Porque como solo se cortan aquí, me tienen que decir otro límite. Si se cortaran en otro punto por aquí, como las de antes hacían así, pues no haría falta. Pero me tienen que dar otro punto. Pero me tienen que dar otro punto. Hay que restar. Claro. Aquí hay que restar, pero sabiendo que este límite de integración es el 3. Y esta es más fácil, ¿no? Esta es integral de... Y me dan X igual a 3. ¿Cómo no? Que me dicen, calcula la red entre esta función, entre esta recta, esta y X igual a 3. Lo que estoy diciendo es que el X igual a 3 te lo tienen que dar, porque solo tiene un punto de corte. La otra no. La otra, los dos puntos de corte hacen los límites de integración. Aquí te tienen que dar el X igual a 3. Y ya. Si no, si no te lo dieran. Pero si no te lo dieran es que no puedes calcularlo, porque no se cortan. Estas dos no se cortan nunca más. Te tienen que decir dónde lo tienes que hacer. Decirlo hasta aquí. ¿Cuál era la integral del logaritmo neperiano de X, Alejandro? ¿Tú te acuerdas? Y logaritmo neperiano de X menos X. Menos X. Estas no se en las ferias. ¿Sabes cuál es la integral del logaritmo neperiano de X? Vamos a liga. ¿Sabes cuál es la integral del logaritmo neperiano de X? Igual te escupe, ¿no? Pero... No, acabo optimizando el camino casi. No. Tienes que seguir intentándolo. Esto menos X más X es cero. Que bueno, yo estoy diciendo que igual... Terminas enamorándote de las matemáticas. Que la sabala le gusta y no ves. Arme un seno. No, enséñame los senos. Venga. No, yo lo decía en plan matemático. Tendencia, periodicidad... Solo me dais así, ¿no? Porque, ¿para qué? No, no venga. Sería 4. Vale. La flor era muy mala, ¿eh? T de este año, 2.5. La tangente es Xupá. Y...